Le agradezco por favor a la gente, le agradezco y por favor respeto. Un acto bochornoso se vivió la noche del lunes durante la elección de la reina del carnaval en el municipio de Gamarra. La madre de la joven que ocupó el segundo lugar en el certamen subió a la tarima y le arrebató la corona a la ganadora Yuley de Ojeda Luna. Los hechos sucedieron cuando casi todos los espectadores celebraban la coronación de la nueva soberana, quien solo mostraba una sonrisa y saludaba a los presentes, hasta que los organizadores la bajaron de la tarima para evitar otro acto bochornoso. Todo quedó registrado en un video que hoy es viral en las redes sociales. Al parecer, lo que causó la ira fue el triunfo de la representante del barrio Torcoroma, cuando la favorita era la candidata de Fátima, según algunos espectadores. Una mujer subió a la tarima y le arrebató la joya que la catalogaba como la mejor concursante del certamen de belleza. Con vemencia, esta mujer rompió el objeto simbólico y lo estrelló contra el piso. El presentador del evento trataba de calmar los ánimos, pero no pudo evitar que otro hombre subiera y golpeara a uno de los jurados del concurso de belleza que terminó en escándalo. Como virreina fue elegida Ginette Bautista, del barrio El Fátima. La segunda princesa fue Keila Carolina, del barrio San José, mientras que como primera princesa quedó Adriana Lucía, del barrio La Estación. Del otro lado, en una mesa, un hombre se acercó a uno de los jurados y le propinó una cachetada. La policía tuvo que intervenir para que el hecho no pasara a mayores. Estas acciones fueron reprochadas por los espectadores y por usuarios en redes sociales, ya que todo se debió presuntamente a una inconformidad con el veredicto final del jurado, el cual a su juicio debió ser respetado. Ni los organizadores del evento ni la reina se han pronunciado sobre este bochornoso episodio. Hola, ¿cómo estás? Hoy tengo una cita súper importante y necesito una poca súper hermosa. Llegaste al lugar indicado. Te invito para que sigas el centro de estética y belleza Vélez Estética Spa, donde contamos con un amplio portafolio de servicios para dejarte regia, divina y apoteósica para tu noche. Acompáñanos. Te esperamos en Vélez Estética Spa para que vivas una experiencia transformadora. Estamos en la carrera 19, número 9C24, sobre la avenida Los Cortijos. ¡Gracias!